Gracias por seguir en sintonía de todas las cápsulas que les hemos llevado desde Exmuebles 2023 aquí en Foro Majadas. Ahora me encuentro en el área especial de proveeduría, un área que está diseñada para que todas las personas puedan destacar su creatividad, pero para ello me encuentro con Werner López de Aglomerados, es así, ¿no? Tableros de Aglomerados. Gracias por la corrección. Que nos va a contar lo que están escribiendo y que ustedes están promoviendo. Werner, bienvenido. Gracias. Bueno, nosotros acá en el área de proveeduría lo que estamos tratando de potencializar es la creatividad de los diseñadores, tanto con los tableros que nosotros estamos trabajando ahora, tableros con diferentes texturas, texturas que semejan la corteza del árbol, texturas brillantes, etc. O sea, la idea es fomentar la creatividad. Hemos estado trabajando y ahorita con la nueva, digamos que la nueva era de Expo Muebles y estamos con la idea de trabajar con las diferentes universidades, Cintecap, la Universidad del Valle, mostrando también maquinaria nueva, innovadora, para fomentar precisamente crear nuevos diseños con nuevas texturas, nuevos colores y ser la punta de lanza en la región. Buenísimo. Así que si ustedes quieren hacer estos diseños propios, destacar su creatividad, tienen que venir a Expo Muebles a la sección especial de proveeduría, donde van a encontrar de todo para estos diseños únicos y especiales. Los esperamos en Forum Majadas del 20 al 23 de julio en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.